Nos quedamos solos Como cada noche Hoy te veo triste Y yo ya sé por qué Tú querrás decirme Que no soy el mismo Que yo estoy cambiando Y quieres terminar Niño, ni un momento Puedo estar lejos de ti Cómo iba a estar la vida entera Ya sin ti Te quiero, te quiero Y sabes muy bien Que olvidarte nunca podré Ven aquí y escúchame Yo te quiero mucho Yo te lo pido Quédate ahora junto a mí Y yo, ni un momento Puedo estar lejos de ti Cómo iba a estar la vida entera Ya sin ti Te quiero, te quiero Y yo, ni un momento Puedo estar lejos de ti Cómo iba a estar la vida entera Y así sin ti Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero